Portugal podrá ahora prepararse para el Mundial de Brasil 2014 con sus 23 hombres, luego de que los tres jugadores del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, Pepe y Coentrao, se unieron ayer a la concentración del equipo en el campo de entrenamientos de Óbidos. Aquejado de dolores musculares en el muslo izquierdo, Cristiano deberá realizar un trabajo de rehabilitación específico en el hotel, indicó la Federación Portuguesa de Fútbol en su boletín médico. Previo a su debut en el Mundial contra Alemania el 16 de junio, Portugal viajará a Estados Unidos para jugar dos partidos de preparación, el primero contra México el 6 de junio en Boston y el segundo contra Irlanda el 10 en Nueva Jersey. Publi News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.